Maravilloso. Los chicos de Masacre y Mauro Vielma. ¿Hacen shows? ¿Los convocan o no? Sí, sí, sí. ¿Y esta, yo, boludo? ¿La verdad, boludo? Tocamos en bares, sí. ¿En bares de...? De mala muerte. De mala muerte, ¿no? Unos lugares para recitales. Donde se venden cerveza, vino, vino a ver a los chiquetes. ¿Por qué cerveza y vino? Porque no consumen. Si ponen agua, calculo que hay muy poca gente. O sea, la gente del lugar tiene que sacar plata. ¿Muchos chicos tomando cerveza y vino? Sí, es la juventud corrompida de la que hablaba el señor anteriormente. ¿Qué señor? ¿Qué señor? ¿Qué señor? ¿Qué señor? ¿Vos crees que no? Yo pienso que... Sí, pero es muy profundo. No, no es una cosa que se pueda jugar así porque sí. Lunch. Aguila.g Aguila.g Aguila, pero consigue. Aguila, mirrors. Aguila, fotos, esto times il wings. Aguila, asommila, suעesta. Abue la me importa es pero es pero es pero �illa. Aguila, aguan y armas vol康 umberta las estrellas. Aguila, duramente una cosa que se quiera. Aguila.g ¿Dónde vas?